hola compañeros bienvenidos al canal una vez más bueno como siempre vamos a hablar de unas apps y un bot en concreto que estoy utilizando para ganar en este caso pues el itecoin son completamente gratuitos no tenéis que hacer ningún tipo de inversión simplemente le tenéis que dedicar algo de tiempo las cuatro están pagando perfectamente porque las cuatro estamos retirando todos los que estamos registrados prácticamente todas las semanas sin ningún tipo de problema en algunas por semana en otras por día en otra cada dos días pero todas están pagando sin ningún tipo de problema vale entonces sin muchas más historias primero voy a presentar el bot voy a explicar de una forma muy simple y muy básica las cuatro páginas porque yo realmente solo utilizo dos o tres cosas en ellas entonces no no les dedico mucho tiempo cuando me apetece pues las trabajo un poco y ya está pero bueno que sepáis que tenéis que si realmente queréis ganar dinero en ellas tenéis que dedicarle tiempo y tenéis que que trabajarlas para que realmente den algo de dinero no porque si no van a dar muy poca cosa vale espero que sirvan de ayuda y sin más historias pues vamos a empezar con el bot ok vamos a ver este tener el bot de telegram se llama ltc clip bot simplemente yo lo que hago es lo único que hago es utilizar esto que pone visitas es lo único que utilizo tiene las tres opciones de messenger bot y coin chat hay varios vídeos en youtube donde os explica cómo funciona el bot son muy fáciles de hacer no tiene ninguna complicación pero bueno yo por tiempo pues simplemente utilizo esto de visitar una vez que pulsáis ahí pues simplemente tenéis que poner aquí donde pone go to website o sea que tenéis que simplemente entrar a la website vale una vez que pulsáis ahí abrís os va a aparecer pues una publicidad aquí arriba ya os pone que esto dura unos 10 segundos regresáis a donde estabais y vais a ver ya como os acreditaron los puntos no pues son dos 16 fracciones de elite coin y así pues con todas no simplemente con pulsar en visita website visitar la página esperáis los 10 segundos y automáticamente os cargan ese importe no en esta página es posible retirar todos los días todos los días podéis llegar al mínimo ok entonces os dejaré los enlaces en la descripción y vais utilizando pues las que más os apetezcan bueno una vez explicado esta ya la descartamos completamente esta también que es la publicidad y vamos a hablar de otra bueno pues este caso es una página muy parecida para las páginas ptc pero en esta simplemente tenéis que entrar y ver un vídeo diario yo en este caso no puedo hacerlo porque ya lo vi y tenéis que esperar una hora para poder ver el vídeo ok pero bueno una vez que entrais simplemente vais a ganar una vez que pulsáis en ganar simplemente aquí abajo va a aparecer perdón no es en ganar a ver si encuentro exactamente dónde es pero bueno una vez que abráis la página y os va a aparecer de forma automática vale en la parte os parecerá alguna publicidad porque esta página por desgracia tiene bastante publicidad pero bueno el apartado en el apartado principal de casa pues simplemente vais a encontrar este cuadro aquí podéis ver que me faltan 45 minutos para poder solicitarlos otra vez porque lo acabo de hacer hace un momento entonces ahora no puedo pedirlos otra vez vale entonces cada hora podéis entrar y podéis solicitarlos vale simplemente vais a encontrar aquí un captcha le dais ok y listo va a salir este contador según el número que os salga pues os darán esa cantidad de satosis no el mínimo de retiro en los satosis pues es ellos dicen aquí que os pagan cada 24 horas poner vuestra dirección simplemente como tengo yo colocada ahí y aquí metéis el importe que queréis retirar el mínimo son 0,0 200.000 que es muy fácil llegar esa cantidad metéis el importe le dais a retirar y listo vale os llegará vuestra billetera sin ningún tipo de problema tiene más opciones tiene más opciones pero yo como ya os dije al principio yo no los utilizo yo simplemente utilizo pues la simple y la básica que es entrar cada vez que me acuerdo entro ahí le doy al captcha y listo vale así que lo mismo muy fácil de hacer sin ningún tipo de complicación vale una vez explicado esto de forma bastante simple pues os presento una app vale esta app está muy distribuida ya la tiene muchísima gente porque la app es muy buena paga todos los martes de forma automática simplemente una vez que vais a la parte de retiro si pulsáis vamos a ver aquí podéis ver vamos a ver les enseño el historial de retiros primero estas son las veces que yo retiré vale 5 veces 1 2 3 4 5 veces he retirado vale aquí en un apartado de retiro simplemente a ver si encuentro donde está el apartado yo lo tengo en 100.000 satosis pero esto lo podéis variar vale a ver si encuentro aquí tenéis la opción vosotros ponéis aquí el importe que queréis el importe que queréis que vais a que queréis que vais a conseguir esta semana pues el más pequeño es 0 0 0 20.000 a esa cantidad es muy fácil llegar a 20.000 entonces simplemente pulsáis en 20.000 la dejáis activado esa opción y cada vez que llegue a 20.000 todos los martes os pagan que el martes llegasteis a 20.000 os lo mandan a vuestra cuenta que no llegasteis pues tenéis que esperar el martes siguiente o a que lleguéis a ese importe para que os lo manden de acuerdo muy simple y muy fácil de hacer os digo cómo funciona la página yo utilizo una cosa básica o sea no me mato mucho tiene las dos opciones que es esta que pone aquí gordo y claim disponible o bonus claim disponibles no estas son las dos opciones que podéis utilizar las dos opciones son muy buenas las dos primeras yo utilizo simplemente esta que es la cámara de esta simplemente cuando entráis aquí os va a dar dos opciones de sprints simplemente os dais una vez ahí ahí os pone un importe lo volvéis a dar porque tenéis otro juego disponible ahí os voy a poner otro importe si queréis ver más pues le dais a more sprints y ahí os van a simplemente os van a poner un anuncio y os van a dar pues dos o tres tiradas más y seguís tirando que cae en el azul automáticamente pasa para la parte posterior o superior perdón que cae en el rosa pues automáticamente pasa para la parte superior y os dará un premio de los de arriba entonces si no queréis ir jugando simplemente pulsáis en el importe que tenéis le dais a yes y automáticamente os lo destino a vuestra cuenta continuar y podéis pasar al juego de abajo si queréis que este simplemente es un juego muy básico tienes tres o cuatro tiradas por ronda no se cuantas veces lo podéis hacer exactamente no lo se nunca lo hice pero yo hago una y listo ¿no? porque básicamente no me voy a perder tiempo viendo vídeos duran 30 segundos y bueno tengo más páginas y más cosas que hacer que estar viendo publicidad todo el día ¿no? entonces simplemente veo un anuncio son 30 segundos porque bueno también hay que ayudar a las páginas a que a que facturen porque si no facturan pues evidentemente todos nos perjudicaremos ¿no? si las páginas no facturan pues nosotros no cobramos entonces de alguna forma pues algo hay que aportar ¿no? no veo 50 pero con ver uno pues para mí es suficiente ¿no? veo simplemente un anuncio una vez que lo tengo visto pues ahora os da aquí la opción de hacer una tirada simplemente jugáis va a dar una vuelta para dar una cifra y esa es la cifra que os da vale, 950 es otro sin más y listo ¿vale? podéis continuar seguir viendo más o simplemente pues saliros de la app y volver en otro momento ¿no? como veis hace un momento había 2.000 ahora hay 4.000 es muy fácil sumar y muy fácil llegar al mínimo de retiro ¿ok? lo dicho os queda también en el enlace en el canal y vamos a por la cuarta bueno aprovecho para antes de hacer una presentación pues para pediros que os escribáis al canal que me dejéis un like si el vídeo os parece interesante si queréis que suba más vídeos como este a mí me ayuda y como digo en prácticamente todos los vídeos estoy con el objetivo de intentar llegar a los 2.000 suscriptores y a ver si lo conseguimos así que nada eso queda dicho y os presento la última app ¿vale? Faust Furious realmente es una app muy buena muy fácil de usar muy sencilla aquí podéis ganar Shatoshis de Bitcoin, de Ethereum y de Litecoin simplemente vamos a hacer uno porque es un poco largo pero vamos a hacer uno y os explico cómo funciona y listo vale, en las 3 monedas funciona igual tiene el mismo funcionamiento para las 3 los mínimos de retiro los voy a mostrar aquí porque los mínimos de retiro son muy asequibles podéis ver aquí saldo disponible retiro mínimo y el tipo de moneda os dan dos retiros por día podéis hacer dos retiros por día eso significa que podéis llegar a dos retiros por día y el retiro mínimo pues ahí lo veis ya marcado saldo disponible 51 por ejemplo en Bitcoin mínimo de retiro 100 esto habla de Shatoshis siempre ¿vale? en la de abajo pues retiro mínimo 2.000 saldo disponible 24.000 y en la de abajo el límite mínimo de retiro 8.000 disponible 9.500 ¿no? entonces yo en las 2 de abajo podría retirar sin ningún tipo de problema pero bueno, simplemente las voy a acumular y esperar a que tengan un mejor valor para retirarlas en su debido momento ¿no? ese es el tipo de retiro retiro directamente a vuestra billetera de Coinbase si alguien necesita el enlace de la billetera simplemente que me la deje en los comentarios yo contesto todos los comentarios os pasaré la dirección de Coinbase también de mi billetera y listo ¿vale? os digo como funciona muy simple simplemente con pulsar en ganar esto quizás dura un poco más porque esto cada vez que hagáis esto os vais a os va a llevar unos 40 segundos más o menos cada vez que entréis y quizás sea de las 4 la que la que más dura pero bueno también es la que más pronto vais a poder retirar ¿no? porque se suma muy rápido simplemente ganar 160 fracciones de Ethereum simplemente con pulsar ahí esperamos a que cargue ya veis que dura 10 segundos entonces no vamos a parar el vídeo vamos a esperar porque así veis todo veis todo el proceso y veis el funcionamiento podéis ver simplemente que os van poniendo algo de publicidad esto tiene 4 rondas esta es la segunda pues tiene un poco lo mismo aquí simplemente os va a pedir que que pulséis en el captcha siempre es el 2 ahora esperamos otros 10 segundos y ya vamos a entrar en la tercera ronda es un poco lo mismo ¿no? vais a ver como en todas van poniendo un poco de lo que os comentaba antes un poco de publicidad y las páginas se dedican a eso ¿no? a ganar dinero con la publicidad entonces bueno de alguna forma hay que ayudarlos aunque solo sea viendo un pequeño vídeo de cada página ¿no? simplemente la próxima ronda simplemente que pulséis en el captcha nos quedarían otros 10 segundos más y enseguida pasan veis otra vez un poco de de publicidad y una vez que esté completado pues simplemente os dará el ok pulsáis en en aceptar y listo ¿no? última ronda otros 10 segundos otro poco de publicidad es el coñazo pero bueno no tampoco es la muerte de nadie si tenéis un poco de tiempo pues no pasa nada ¿no? podéis estar haciendo otras cosas y viéndolas y ya está ¿no? ahí vais a ver ya como es una cierta antes ponía 160 pero si llegáis al final os dan ahora un 200 simplemente recoger la recompensa os la suma a vuestra a vuestro importe y listo ¿no? no tiene más complicación que esa entonces bueno ahí os dejo las cuatro páginas espero que os sirvan de ayuda espero que suméis mucho mucha relación de LittleCoin con ellas y aprovechar porque ahora mismo está en un buen precio pero tanto Ethereum como Bitcoin como LittleCoin pues yo tengo clarísimo que en un futuro no muy lejano pues esta moneda estará muy alta de valor y podréis tener algo de dinerito por ahí ¿vale? un saludo y nos vemos en el siguiente vídeo compañeros pues las personas están ahí